Muy buenos días a todos los que nos siguen a través de nuestras redes sociales, a través de Puerto Rico, Radio Marihuana, Dr. Soler Bultrafein y Med Cannabis. Nos encontramos hoy en los estudios de Nolo, donde BBO Presentation nos está asistiendo en toda esta parte, así que le damos las gracias a Ramón por todo su esfuerzo con nosotros. Estamos con el Dr. Soler, buenos días. Buenos días a todos los que nos sintonizan, un placer estar aquí nuevamente con ustedes y como siempre exponiéndonos al día en lo que es la medicina de cannabis medicinal en Puerto Rico. Eso es así, hoy queremos ponerlos al día de lo que está pasando dentro de la industria. Para que tengan una idea, al día de hoy ya tenemos sobre 10.000 pacientes registrados en el Departamento de Salud. Sepa que si usted no ha recibido su tarjeta, puede ir al Departamento de Salud a recoger la misma. También el Departamento de Salud está enviando las tarjetas a las regiones. Si usted es de Mayagüez, se supone, si usted radicó su solicitud hace más de un mes, se supone que esa tarjeta la pueda recoger en su región, en la región de Mayagüez, en la región de Ponce. Así que ya el proceso se ha agilizado un montón. Creo que faltan alrededor de 500 pacientes por expedir su tarjeta. Así que esto se ha avanzado enormemente. Queremos también darle un update de los dispensarios que han abierto. Al día de hoy tenemos 27 dispensarios alrededor de la isla que ya se encuentran operando. Así que los invitamos a que vayan a la página del Departamento de Salud y la Oficina de Canarias Medicinal, donde hay un mapa y directorio de todos los dispensarios que al día de hoy están operando. También tenemos 5 manufactureros, tenemos 11 licencias de cultivo, 2 licencias de laboratorio y una de transportación. ¿Dónde estamos hoy día? Pues ya el gobernador el 9 de julio firmó la ley, así que tenemos ahora la ley 42 que es la que regula la industria del carácter y medicina. Así que esto ya tiene fuerza de ley, no lo para nadie. Ahora continuamos con el paso, estamos en el camino de poder crear un nuevo reglamento y que se apruebe ese nuevo reglamento. Hoy le queremos hablar un poquito también de la importancia de coger los cursos de Puerto Rico, la igualidad marihuana y de tal forma, la importancia de darle seguimiento a todos los pacientes a través de su médico. Doctor, ¿qué nos puede hablar de ese? Bueno, pues realmente tenemos una actividad bien importante este próximo sábado, en donde vamos a seguir obviamente orientando, educando y certificando pacientes que tienen necesidad del uso del cannabis medicinal para tratar sus condiciones debilitantes. Así que estamos bien contentos, somos las clínicas hoy día en Puerto Rico con mayor cantidad de pacientes activamente en tratamiento y ciertamente eso nos llena de orgullo porque muchas personas han depositado su confianza para tratar sus condiciones en nuestras manos, expertas en cannabis medicinal y ciertamente hemos continuado esa gran cruzada de orientar y traer pacientes al mundo de una nueva medicina, una medicina natural que le funciona a 9 de cada 10 pacientes. Por lo tanto, este próximo sábado los invitamos a todos ustedes a participar de esta actividad si tiene un familiar que obviamente padece de una condición debilitante, tales como cáncer, fibromialgia, dolor crónico, epilepsia, Parkinson, Alzheimer y otras condiciones que van a ver en nuestra página. Les pedimos que pueden venir a las clínicas que vamos a tener abiertas en la Universidad Politécnica este próximo sábado a partir de las 10. Vamos a estar sirviendo a todos los pacientes y una vez más nos llena de orgullo poder hacer salud posible a través del cannabis medicinal. Esto es una actividad sumamente importante. Como bien mencionó el licenciado, queremos exhortarles a todos ustedes que de participar en la actividad traigan consigo la información de sus condiciones debilitantes, tales como prueba de medicamentos que está usando, puede ir a la farmacia a pedir que le impriman la lista de sus medicamentos, evidencia de las visitas que usted ha realizado en las últimas dos ocasiones a su especialista que trata su condición debilitante o algún laboratorio, placa, etcétera, que evidencie el tratamiento de la condición por la cual usted padece y nos lleve copias para poder proceder. Nosotros vamos a encargarnos de todo el proceso en vivo, de médico a paciente y podemos comenzar a canalizar el tratamiento de cannabis medicinal. Sí, y para personas que tengan interés en registrarse como paciente de cannabis medicinal, sepa que ese día por el costo de 75 dólares usted puede hacer todo el proceso que por lo regular le tomaría 3 o 4 visitas. Usted llega con sus documentos médicos, el doctor Soler le va a evaluar, le va a pedir la recomendación si usted cualifica, luego tenemos los notarios que le van a hacer toda la juramentación de los documentos y le incluye también los 25 dólares que usted debe emitir al Departamento de Salud. Nosotros recogemos todos los documentos y los entregamos el día laborable siguiente al Departamento de Salud, por lo que el proceso es un expedito y bajo el mismo techo usted va a tener todos los servicios. Mucha gente nos pregunta, licenciado, ¿por qué un precio tan económico cuando vemos tantas alternativas que se nos hace difícil llegar? Y tenemos a bien decirle que a medida que hemos crecido y la industria ha crecido, como le estábamos mencionando, teniendo tantos y tantos pacientes nos ayuda a facilitarle al paciente el costo de todo este trámite porque realmente es un trámite donde el paciente que necesita el servicio lo tiene accesible y el volumen del tratamiento de pacientes ya en nuestras manos nos permite ofrecerle esta alternativa tan accesible. Ahora bien, es bien importante también señalar que muchos pacientes tienen la duda de cuál tipo de cannabis voy a utilizar para mi condición de habilitante. Tenemos a bien comentarle, no se preocupe por ese proceso ahora, lo más importante es nosotros poder canalizar su licencia porque usted va a estar a partir del sábado como otros tantos miles de pacientes bajo nuestro cuidado siendo dirigido a las diferentes etapas de lo que va a ser su tratamiento. Así que es bien importante que sepan eso, usted va a recibir todos los servicios pero va a salir canalizado bajo supervisión médica a un tratamiento que va a ser el éxito de lo que es su condición de habilitante que no ha podido resolver hasta el día de hoy. Sí, a diferencia de uno registrarse a través del internet como paciente de cannabis aquí va a tener un trato especializado, individualizado, donde le vamos a tener charlas, donde le vamos a dar orientación. Este trato mano a mano no lo sustituye nada. Así que si usted realmente le interesa registrarse como paciente de cannabis medicinal tiene que hacerlo a través de los congresos de pacientes que el Dr. Soleil y Puerto Rico de la Marihuana crean porque ahí usted va a poder tener interacción también con otros pacientes, experiencias con personas que ya están bajo tratamiento. Vamos a tener exhibidores donde les van a regalar muestras tanto de CBD como de información educativa. Va a haber dispensarios trayendo su producto, no su producto, pero su información sobre sus servicios dentro del dispensario. Así que no hay nada más completo como el servicio que le damos a través de los congresos de pacientes con el Dr. Soleil y Puerto Rico de la Marihuana. Y esa es la diferencia que nosotros queremos en el traerle a ustedes. También algo muy importante, la parte del seguimiento a los pacientes. Muchos pacientes piensan que como la recomendación dura un año, pues pega al Dr. una vez al año y volvido a eso. ¿Cuál es la importancia de que estos pacientes puedan ir a visitar a su médico que le da recomendación de cannabis con mayor respeto en ese momento? Bueno, aquí lo más importante es que el éxito de la terapia de cannabis medicinal radica en el seguimiento que le podemos dar al paciente para ir llegando a esas diferentes etapas. Ahora bien, es bien importante que una vez usted obtiene su licencia y nosotros le expedimos una recomendación para utilizar el cannabis medicinal, muchos pacientes se confrontan con el problema de cómo voy a administrarme la terapia. Y es lo más importante del tratamiento, las vías de administración que nosotros vamos a establecer para su tratamiento. Por esa es la razón que no es meramente, obviamente recibir el medicamento, sino que cómo lo vamos a orientar, le vamos a llevar de la mano a la administración adecuada del medicamento para que surja el efecto terapéutico que estamos tratando de lograr para su condición. Esa es la parte más importante que yo veo ahora mismo. Y ha sabido de muchos pacientes que adquieren la recomendación, van al dispensario, compran la flor, comienzan a vaporizar y dicen que esto es una porquería, esto no va a hacer nada, no siento efecto. ¿Cuál han sido los hallazgos de la oficina del doctor Soler en cuanto a ese aspecto? Pues ciertamente muchos pacientes que a lo mejor en algún momento de su vida no habían tenido la oportunidad de vaporizar la terapia, pues nosotros le orientamos de cómo va a vaporizarla. La vaporización de la terapia de cánabes medicinal es tan exacta y tan igual como vaporizar el medicamento para el asma bronquial. Cuando usted tiene la maquinita con la máquina, precisamente lo mismo, lo único que conlleva una técnica diferente y aquellos pacientes que hoy día entienden que vaporizar es tragar el humo, o debo decir el vapor en este caso, pues nosotros lo orientamos a que pueda llevar ese medicamento hasta sus pulmones y que de ahí pase al sistema nervioso central. Ese es uno de los retos más importantes en todo esto, porque entonces todas las demás otras vías de administración, también nosotros le ayudamos a cómo administrarla efectivamente. Esa es la parte más importante, que no es solamente, obviamente, recibir un tratamiento, entonces el seguimiento, cómo lo educamos, cómo proveemos que esa terapia sea de larga duración, y todos esos detalles son los que miles de pacientes han experimentado en nuestras clínicas bajo supervisión médica. Y si usted es un paciente que no ha tenido experiencia previa con el cannabis medicinal, tiene que tener un médico que lo guíe, que lo ayude de la mano. De igual forma, usted tiene que tener o algún familiar o alguna persona conocida que tenga experiencia en la industria del cannabis o como paciente, para que le pueda guiar de qué métodos son los mejores, cómo utilizarlo. Sepa que cada persona es diferente y quizás el doctor Soler puede consumir 5 gramos de THC y yo también, el doctor Soler está súper bien y yo puedo estar en la cama tirado. Así que va a depender de la persona, del cuerpo de la persona, de la tolerancia, peso, muchas, muchas cosas. Así que no podemos limitarlo a tener la recomendación y esperar un año. Tenemos que darle seguimiento con el médico y tener grupos de apoyo, ya sea con pacientes o algunas organizaciones que lo lleven de la mano. Bien importante también sobre la actividad del sábado. Muchos pacientes de ustedes que fueron certificados inicialmente en diciembre, también vamos a tener orientación para muchos de ustedes que próximamente, ya a partir de diciembre, tenemos que comenzar el proceso de recertificación de su licencia. Les vamos a estar también orientando durante ese día. Así que es bien importante este taller y congreso de pacientes porque vamos a estar ayudando a pacientes nuevos y a pacientes que ya están establecidos pero que están próximos a comenzar el proceso de recertificación. Los vamos a estar orientando a través de Puerto Rico, Liga de Marihuana, cuáles son los pasos. Ya muchos de ustedes tienen expediente con nosotros que el proceso se facilita. Más allá de buscar otra alternativa, de ir a otro médico, donde nosotros tenemos todos los expedientes. Y es bien importante que nuestras clínicas cuentan con tres facilidades completas en San Juan, Arecibo y en el área sur de Guayama y próximamente en Mayagüez a través de nuestra colega Luz Durán, que es parte de nuestra red médica. Eso es así. Y algo bien importante, que recibimos muchas preguntas solo al respecto, ¿cuándo tengo que renovar la licencia? Pues se ajuste que bajo el programa de canario medicinal, todas las licencias se renuevan anualmente. Estas son los establecimientos, tienen que renovar anualmente la licencia. Los pacientes y los empleados, los que tengan cursos de canario medicinal, licencia ocupacional, buenas prácticas agrícola, técnico de impensario, buenas prácticas de marfaltura, todos esos cursos se tienen que renovar anual. Muchas personas me preguntan, ven acá, yo tomé el curso hoy, pero solicití una licencia en diciembre. Pues sepa usted que el Departamento de Salud nos ha expresado que son independientes. Si usted solicitó la licencia en diciembre, pero usted tomó el curso en julio, en agosto, el seminario le vence en agosto y la licencia le vence en diciembre. Así que sepa usted que todos los que tomaron cursos tienen que renovarlos anualmente para estar al día y eso es parte de lo que traemos nosotros este sábado 2 en la Universidad Politécnica. Tenemos los mejores cursos, los mejores recursos y los mejores precios. Pueden comparar con otras organizaciones. Nuestros cursos sin duda son el precio más accesible y por qué, cuál es la diferencia entre Puerto Rico y de Maricón y con otras organizaciones. Se los voy a hablar en el trabajo habitual. Nosotros somos los únicos certificados con experiencia, con la seriedad del profesionalismo que requiere la industria. Otras organizaciones se leyeron el reglamento y están dando los cursos. Y eso es muy lamentable porque estamos teniendo personas en la calle que realmente no están siendo capacitadas o adestradas como se supone. Así que nosotros estamos más que capacitados para esa parte. De mi parte yo tengo más de 15 certificaciones sobre el cannabis medicinal. Recientemente tomé un curso de interpreting en Colorado, que es lo que llaman un somalier de cannabis y yo puedo identificar solamente con el olfato o la visión, si es un índica, si es un sativa, si es un híbrido. Y esa es la diferencia de nosotros, que nos hemos preparado, que hemos dedicado nuestra carrera profesional a esto y hemos viajado a través de toda la nación para ser los mejores, al igual que lo ha hecho el doctor Soler dentro de su práctica. Bien importante. Mucha gente nos pregunta por qué la alianza entre Puerto Rico Ligal Marihuana y el doctor Soler y su clínica. Bien importante porque la alianza no es solamente Puerto Rico Ligal Marihuana, que es la entidad que mayor número de seguidores tiene en Puerto Rico, y nuestras clínicas. Es más allá que una alianza. Nosotros estamos también aliados a todos los veteranos de Puerto Rico que confían su salud en nuestras manos y toda la asistencia técnica, médica, obviamente a través de nosotros. Servimos a miles de pacientes con condiciones tales como cáncer, epilepsia, y tenemos una vasta experiencia tratando niños con condiciones neurológicas como epilepsia, que efectivamente han podido ser tratados y hoy día gozan de una vida normal. Eso conlleva una experiencia, conlleva unas alianzas, conlleva una asistencia técnica, legal y todos los recursos que tenemos destinados para tratar al paciente efectivamente. De eso es que se trata una alianza más allá de una certificación donde la recibí y luego no sé qué voy a hacer con mi tratamiento. Y eso es lo que ha caracterizado el servicio de nuestras clínicas, del servicio técnico legal de entrenamiento, orientación de Puerto Rico Ligal Marihuana y hace la diferencia. Un servicio único en todo Puerto Rico y el Caribe. Eso es así. Y es muy importante que a las personas que estén dudosas de con qué organización irme, con quién moviendo, con quién cojo los cursos. Sencillo. Verifique cuántos seguidores tiene su página, verifique qué alianzas tiene su organización con otros grupos locales e internacionales. Los comentarios, los reviews. Usted tiene que ver el espectro completo. No irse por el precio, no irse por el nombre. Tenemos que ver quiénes son esos grupos, quiénes los forman. Nosotros somos una familia. Somos una organización con muchos profesionales que todos tienen sobre 35 años de experiencia en lo que hacen. El licenciado Godwin Aldarongo. Tenemos a Juan Bausá, a Madis Ritor, a Alexandra Rodríguez. ¿Y cómo comenzamos esto? Pues con las alianzas, ya sea las alianzas locales y las alianzas de Estados Unidos que nos han hecho posicionarnos con mucho fundamento como la Organización de Líderes en Puerto Rico sobre el Caribex. Es importante también muchos turistas que visitan Puerto Rico por espacios de uno, dos, tres semanas, hasta un mes, seis semanas, tienen la confianza de llegar hasta nuestras clínicas para comenzar todo el proceso. Eso primero porque ciertamente nuestras clínicas son bilingües, pero también hemos logrado un reconocimiento en la Nación Americana, obviamente a través del tratamiento de cannabis medicinal. Y ha sido reseñado en las revistas de mayor prestigio en los Estados Unidos. Y eso hace de Puerto Rico, Puerto Rico, Ligar Marihuana, todas nuestras clínicas, una de confianza y número uno en la industria del cannabis medicinal, ciertamente con el apoyo de toda la industria que hoy día también produce el medicamento para tantos niveles de pacientes. Eso es así, estamos solo comenzando, la industria está apenas comenzando, Puerto Rico, Ligar Marihuana, el doctor Sorel, estamos apenas comenzando. Venimos con un montón de sorpresas, un montón de actividades, así que pendientes a nuestras páginas a través de Facebook. Los invitamos nuevamente este sábado 12 de agosto a la Universidad Politécnica con todos nuestros cursos y el Congreso de Pacientes de Cannabis, así que los invitamos. Tengo una pregunta, nos están preguntando en la página si hay que pagar el parking. Ah, no hay que pagar el parking, el parking está incluido, así que los esperamos a todos con las exhibiciones, la charla, y sin duda los mejores cursos y los mejores recursos a través de Puerto Rico, Ligar Marihuana. Lindo día. Muchas gracias. Gracias.